Música 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 No hay menencia, por favor, que ni nada se lo hace, no se lo hace a esa gente, no queremos que decimos que el cuento se crece, escuchen los vecinos Custodiado por la policía, el intendente Zamora, sale custodiado por el personal civil del COT, se va custodiado porque no quiere dialogar con los vecinos. No quiere dialogar con los vecinos, no quiere dialogar con los vecinos, está acá un concejal de apellido Marina, acaba de negociarme, el intendente Zamora, sale caminando. No dialoga, no dialoga con los vecinos y le grita a los vecinos el intendente. ¡Ayudad a los vecinos! ¡Ayudad a los vecinos! ¡Ayudad a los vecinos sin vergüenza! ¡Ayudad a los vecinos! ¡Ayudad a los vecinos sin vergüenza! ¡Ayudad a los vecinos! Somos todos, sabemos que cada uno de ustedes, los conozamos, somos todos vecinos. ¡Ayudad a los vecinos! ¡Sin vergüenza! Tranquilo. ¡Tranquilo con la mujer! La señora quiere presentar... La señora le golpea. Se refugia en la estación de Tigre. Se refugia en la estación de Tigre, intendente. Se refugia en la estación de Tigre. 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 ¡Suscríbete al canal! No tienen agua potable, tienen que llevar agua al aguatero y eso es lo que vienen a plantear el día de hoy, junto con un grupo de matones pertenecientes a la Municipal de Tigres, son empleados municipales, se manejó de una manera arbitraria, antidemocrática y lo que generó también fue una... sacó también, dijo un comentario errado, trató de fascistas a los vecinos, de fascistas a los vecinos. Sí, una pena, que simplemente haya tratado de fascistas a los vecinos de Tigres. ¡Suscríbete al canal! 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 Julio Zamora sigue tratando de fascistas a los vecinos. Se retira. Custodiado, le tiene miedo al pueblo, le tiene miedo a los vecinos. Fuertemente custodiado, también con personal de civil, del COT. Se retira el intendente Julio Zamora. Que no dan la cara, que no charlan con los vecinos. Los vecinos quedaron indignados, los insultan, se despiden con insulto. Lo tratan de ladrón y tantas cosas más. Al concejal también, Roberto López, lo están atacando. Se ríe, se ríe, se ríe. ¡Vete otro! ¡Este se me le dio! Ahí se va el concejal Roberto López, Rodrigo Molinos. Que también son insultados. Se van insultados por los vecinos. Se van todos por vecinos. Por vecinos. El hijo del concejal agrede. El hijo del concejal agrede, insulta. Entonces, justamente, justamente, en esta situación, se genera y finaliza este reclamo vecinal, genuino, de los vecinos que hace 10 años que viven en el olvido, que no tienen agua potable, que no tienen cloacas, que sin una cada vez que llueve, y tantas cosas más. Que mencionó, al principio de la nota anterior, el vecino Alejandro, y otros vecinos que reclamaban, también, la no destrucción del puente Sacristi. Los vecinos siguen increpando al intendente, que claramente le dio la espalda, y se dirigió a ellos, en dos oportunidades, tratándolo de fascistas. Así se finaliza esta nota. Se vieron momentos tensos. Así finaliza, los vecinos agreden, también, insultan a los concejales que han prometido tantas veces, en época de elecciones, y no dieron respuesta. Desde Tigre Centro, desde Tigre Centro, filmando y difundiendo, esta situación, que se dio, después, de que el intendente haya tratado de fascistas a los vecinos, porque los vecinos estaban tranquilos, a un costado de la vereda, y los vecinos, se quedaron indignados, enojados, con, eh, la referencia que hizo, el intendente de Hacia Ellos, tratándolo de fascistas, y por eso se exaltaron. Entonces, de esa manera, trataron de desavadir el reclamo. Y así finalizó. Ahora, sí, los vecinos, otro grupo de vecinos, discutiendo con, eh, el concejal Roberto López, que ha ido tantas veces a los barrios humildes a prometer, y no han hecho, eh, las promesas no se han realizado. Y, bueno, así finaliza la nota de Tigre Centro. Un masito en el municipio. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh!